Hola, hola, ¿qué tal todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que estoy aquí todos los días compartiendo contigo conocimientos. Quiero que le des compartir, quiero que me dejes un comentario para decirme desde dónde nos estás viendo. Desde México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Desde dónde nos ves en esta noche. Saludos Alexander, saludos Shari, toda la gente que ya está gritando. Súper feliz de estar haciendo esta transmisión. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es el posicionamiento de tu marca. Ya sea que tú tengas una empresa, eres una marca. Ya sea que tú eres una persona profesional que está tratando de subir en la escalera corporativa. Bueno, eres una marca y tienes que posicionarte. Ya sea que eres una persona individual y tiene un empleo cualquiera. Pues también eres una marca y tienes que posicionarte para poder mejorar y subir. Y ya sea que no tienes ni empleo ni nada. Estás en un colegio, por ejemplo. Tienes que posicionarte para sobrevivir. Tienes que ser el número uno. No, apréndanse eso de memoria, chicos. Y no digamos en los negocios. El número uno es el que todos recuerdan. El número dos no se acuerda absolutamente nadie. Si yo te preguntara quién ganó el mundial de fútbol el año pasado, de inmediato me dices quién fue. Pero si te digo quién fue el segundo lugar, la mayoría no se acuerda. Exactamente si te digo lo mismo en una competencia de canto. Si te digo quién quedó en primer lugar, perfecto, te acuerdas. ¿Quién quedó en el lugar 17? No te acuerdas. Solo sirve ser el primer lugar en los negocios. ¿Cómo hacemos para posicionarnos en un mundo tan competido como el que tenemos hoy en día? Porque seamos honestos. Por un lado tenemos la publicidad de una empresa, por otro lado de otra empresa, por otro lado de la competencia. Y por aquí está tu publicidad. Por aquí está tu negocio, en un pequeño lugar. No podemos permitir eso. Tú debes ser la primer marca que viene a la cabeza de tus clientes. Te lo pregunto de diferente manera. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Top of Mind. Este libro de hecho es un mega clásico. Se llama Positioning de Al Ríez y Jack Trout. Cuando vi el libro y dije, ¿será que ya lo leí en el Club de la Mente? Y fui a ver en la lista que tenemos, porque tenemos una lista de todos los libros que hemos leído. No creas que nada más me los invento cada día. Ah, ¿qué voy a leer hoy? Cada día leemos un libro distinto. Y yo tengo un Excel, literalmente aquí en la computadora, en donde dice el libro 1, del día 1 del Club de la Mente. Leímos el nombre del autor, el nombre del libro y dónde podemos encontrarlo en el internet para que, tener totalmente seguro que esto es real, que todos los días leo un libro. Saludos, dice Robert, desde Venezuela. Trabajo contigo en Hotmart. Tienes mi inspiración y quiero ganar grandes resultados contigo. Gracias a ti, Robert. Qué gusto. Robert Cárdenas. A movernos, a movernos. Así es. Inspiración. Yo no quiero ser inspiración de nadie. Quiero que se muevan y quiero que tengan resultados. Así me sirve ser inspiración. Así que, por favor, Robert, muy feliz, muy feliz de que sigan los pasos, como lo dices, y de que avances. Ahora, quiero que avances. ¿Cuándo vas a tener tu primer venta? Eso es lo que me sirve a mí, chicos, que ustedes tengan resultados, ventas, dinero en la bolsa. No nada más que digan, ay, estoy muy feliz, estoy muy motivado. Motivados no sirven, con dinero sirven, señores, con resultados, con éxito. Eso es lo que quiero que tengan. Felipe Galán dice Brasil, no, Argentina, bueno, yo no sé, la verdad, quién ganó. Sí me gusta muchísimo y lo miro, pero no guardo en mi mente, como decía Albert Einstein, cosas que puedo traer en un libro, en cualquier libro. ¿Cuál es la mejor forma de cobrar en Hotmart, Hotpay o Pioneer? La que tengas, Mario. Yo, por ejemplo, no tengo Pioneer, a pesar de que sí tuve, pero después perdí la tarjeta y ya no habría otra cuenta, la verdad, receto en esto. Entonces, no cobro por Pioneer, cobro por Hotpay, directo en la cuenta bancaria. Pero no importa en qué país del mundo, puedes usar Hotpay y te pagan rapidísimo. ¿Puede más un hecho que un capaz? No se desesperen si su publicidad no funcionó en el primer día. Si insisten, serán los primeros, dice Osvaldo, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por ese buen comentario. Veamos entonces, hablando de posicionamiento, según Jack Alríez y Jack Trout, lo primero que tenemos en claro, como ya te lo dije, es que es una sociedad sobrecomunicada. Quiere decir que tienes demasiada información, no me dejarás mentir más bien tú con decir que ves millones de publicidades al día, al punto que te duele la cabeza, literalmente, tanta publicidad, tantas cosas, no sé ni qué hacer, no sé ni a dónde ir, si vas a esta película, esta otra, esta otra, esta otra, porque todas te gustan a la vez, si vas a este restaurante, este otro, este otro, este otro, porque todos tienen descuentos, todos tienen dos por uno, todos tienen ofertas, todos tienen comida que se ve grandota, así, con gente a la par, y mujeres, y hombres atractivos, y colores, y todo, y tú no sabes qué hacer, eso es el mundo de la publicidad hoy en día. ¿Cómo te logras adentrar en la mente de tus clientes sin usar neuro, no sé qué, sin nada de eso, sino real posicionamiento para poder tener tremendos resultados? No digo que el neuro tal no sea bueno, es bueno, de hecho, yo hice muchos videos de ese tema, sin embargo, regresemos a la publicidad tradicional, que es lo que mejor funciona, es decir, utilizar las estrategias de captar la atención de las personas, y que siempre han sido la manera, finalmente. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, si hablamos de una marca de zapatos, ¿cuál es la primera marca que viene a tu mente? Para que veas el concepto de top of mind, que siempre lo he comentado aquí, una marca de zapatos, ¿cuál es la primera marca que viene a tu mente? Una marca de automóviles, ¿cuál es la primera marca que viene a tu mente? Una marca de celulares, ¿cuál es la primera marca que viene a tu mente? Quiero que lo dejes aquí debajo en los comentarios, para poder analizar un poco, y entender el concepto de top of mind, es decir, lo que está hasta arriba de tu mente. Marca de zapatos, marca de carros, y marca de celulares. 3, 2, 1, y listo. En un momento vamos a leer los comentarios de la gente que los haya dejado. Pero mientras tanto, ¿qué dice este autor? Que debes reposicionar a la competencia. Margen de celulares, dice Juan. Samsung, por supuesto que sí, es el primero que tiene en su mente. Seña Ferrari, iPhone, dice Alexander. Nike, dice Juan. Ahí hay varias ideas de top of mind. Es lo primero que viene a tu mente, la marca líder para esta persona. ¿Qué quieres? Que todo tu mercado tenga en mente tu marca, tu negocio, tu producto. Y el primero es reposicionar a la competencia. ¿Qué es reposicionar a la competencia? Bien sencillo. Desplazar a la competencia. Ponerla en el segundo lugar. Hacer en claro que tú eres el primer lugar del mercado. Mediante reposicionar a la competencia. Te voy a poner un ejemplo que hay aquí que me gustó muchísimo. Tyler no logró reposicionar a su competidor más fuerte y consiguió ser el analgésico número uno por encima de la aspirina. ¿Cómo lograron eso? Ya vamos a ver algunas estrategias. ¿Qué otro? Hay ejemplos por aquí. Déjame revisar. Bueno, en un momento te voy a poner otros ejemplos. Y tenemos que en ocasiones el reposicionamiento de la otra marca implica una guerra, literalmente. A veces tienes que competir contra las... A veces no, la verdad hoy en día siempre es una guerra reposicionar a tu competencia, superar a tu competencia es una guerra. Porque ellos también van a lanzar campañas. Entonces fíjate, implica una guerra al relacionar y comparar tu marca con las que ya se encuentran en la mente del gente potencial. Así es, muchísimas veces incluso vas a tener que comparar tu marca con la que el cliente potencial tiene hoy en día en número uno. Yo lo he hecho muchísimas veces y pongo mi producto versus X producto y cómo lo supera. Literalmente es una de las maneras de reposicionar a tu competencia. Sencillamente mostrar qué diferencia tienes tú con respecto a otros productos y servicios. Se llama diferenciador. Primera manera de reposicionar a la competencia y ser tú el número uno. Tú vas a poder ganar solo cuando puedas entonces compararte favorablemente en frente de la competencia. Hay una estrategia que a mí me encanta y es una de las que yo más uso para ser el líder en el mercado, en todos los mercados que entro. Y es utilizar el poder de los nombres. Un nombre es súper poderoso. Hay gente que le pone a las cosas nombres aburridos, nombres que no son descriptivos. Cuando la mejor manera es usar nombres tontos, usar nombres descriptivos y específicos. Recuerdo que un socio mío me decía, los nombres de tus productos todos son chistosos. ¿Por qué chistosos? Le decía yo. Comisiones Facebook, Facebook Tornado, Creador de Ingresos. Recuerdo en aquel entonces, ¿no? Gana dinero con YouTube. ¿Por qué todos tus cursos tienen nombres chistosos? Me decía él. Y yo le decía porque son nombres simples para que todo el mundo los entienda. Pegajosos, fáciles de recordar y que realmente toman el mercado. Son nombres que son atractivos, fáciles de recordar, pegajosos y que realmente toman el mercado. Son muy descriptivos. Ejemplo, te voy a poner varios ejemplos. Dice una, incluso, perdón que ahí retrocedo, incluso hay marcas que han llegado a hacer del nombre de su producto, de su marca, un ejemplo de lo único que existe. Ejemplo, Kleenex. Tú dices, pásame un Kleenex. Kleenex, y tú sabes que Kleenex es una marca, no es un papel. Kleenex es una marca, no es un papel. Entonces, Kleenex logra que su marca sea la única manera de describir eso. Así de poderoso puede ser el poder de los nombres. La única manera para describir el papel es Kleenex. La marca, pásame una Coca-Cola. Eso es una marca, no es una bebida. No es un tipo de bebida. Es una marca. Y tú dices, pásame una Coca-Cola. Incluso hay personas que dicen, pásame una Coca-Cola para decir que les pasen una Pepsi. ¿Sí? Quiero una Coca. Y es, están hablando de Pepsi. ¿Sí? Han logrado posicionarse de manera tan fuerte. Voy a pensar en otro ejemplo. Y te lo voy diciendo mientras me acuerdo de esto. Y si tú tienes algún ejemplo de esto, de cómo una marca se ha convertido literalmente en la única manera de describir ese proceso. Entonces, déjame en los comentarios para aportar ahí un poquito. O cuando le dicen Coca a todos los refrescos. Exacto, Osvaldo. Exactamente. Eso. Todo Coca, Coca y Coca-Cola. Pero están hablando de cualquier refresco. Han logrado ese impacto tan tremendo. Vamos a ver a quién se le viene a la mente otro. Hay muchísimos más ejemplos. No me viene a la mente alguno ahora mismo. Pero recuerdo también el pegamento este que es así de circular y tiene una cosa que le giras y pega. Se llama Prit, la marca. Literalmente todos dicen, pásame Prit. Y es el pegamento que está dentro de un botecito. Me lo recuerdo muy bien. Suavizante de ropa. Suavizante de ropa. Exactamente todos los detergentes. Le dicen Ace, dice Nancy. Veamos qué otros ejemplos. Con la loca, dice Alexander. Eso sí no sé qué es. Ejemplo. Ejemplos. Crema. Intensive care. Cuidado intensivo. Esa es otra manera de utilizar los nombres. De hecho, uno de los más grandes capítulos de este libro. Recuerdo que yo he leído este libro, yo no sé, muchísimas veces. Porque es demasiado, demasiado, demasiado poderoso el libro. Literalmente lo recomiendo. Y este libro habla de, en la parte de los nombres, de cómo utilizar el nombre cual si fuera una acción que es lo que hace ese producto. Por ejemplo, la crema intensive care. Cuidado intensivo. Entonces tú ya sabes que es una crema y que genera cuidado intensivo. Pero es el nombre del producto. Y es justamente lo que quieren las personas que usan una crema. Pero, fíjate, y no se requiere hacer una investigación científica para descubrir que lo que la gente que usa cremas quiere es tener más cuidado en su piel. Y entonces el dueño le pone intensive care. ¿Cómo no se va a posicionar como líder? Siguiente. Shampoo Head and Shoulders. También exactamente. Está siendo muy descriptivo. Duro extinto para pegar, dice Alexander. Bueno, ese ejemplo está dando ahí, Alexander. Vamos a ver qué otros ejemplos. Pues fabuloso. No sé si se refiere a una marca o a... Pues supongo que sí. Y baterías para automóviles. Die Hard. También duro de matar. En este caso se está posicionando. ¿Por qué? Porque el mayor problema, esa es otra manera de usar los nombres, como ya te lo dije, es relacionarlos con el mayor problema. Y que tu nombre sea la solución al mayor problema que hay en la industria. Ejemplo de eso. Duro de matar. Die Hard. Es la marca de unas baterías. ¿Y qué quieres tú de una batería? Que nunca se descomponga. Entonces le ponen Die Hard a la marca. Varias sopas instantáneas, le dicen todas maruchan exactamente, Osvaldo, tienes toda la razón. También otra cosa, puedes usar la moda, pilas Duracell, y todos dicen pasen de pilas Duracell, exactamente, no importa qué marca sean. Otra que me gusta mucho, otra manera de usar los nombres, eso es con las modas. Y sin embargo tienes que replantear tu nombre si la moda pasa. Ejemplo de esto, hay una revista muy famosa de hace muchos años que se llamaba Squire, o todavía existe más bien, Squire, supongo que todavía existe la verdad, no sé. Y dice que este se creó el nombre porque en esa época los jóvenes solían firmar con Squire. Sin embargo la revista va a perder el liderazgo cuando viene Playboy en una época donde nadie sabe que es Squire, literalmente. Entonces, posicionaron a la otra marca, quiere decir desplazaron, para no hablar muy agresivo. Desplazaron a la otra marca con un nombre más de moda. Kodak, aunque ya perdió el mercado, dice Fernando, todavía existe, ah bueno, no sabía, no es de mi tiempo, dicen algunos. Estrategias de posicionamiento distintas, reforzar tu posición, me gusta esta, la verdad, reforzar tu posición, no se trata de decir yo soy el número uno, se trata de decir que yo soy el original, el verdadero, o nosotros lo inventamos, esa es una buena estrategia, te voy a poner tres ejemplos que hay dentro del libro, uno de ellos es Xerox, otro es Polaroid y otro es Zipo, Zipo si sabes son los de los encendedores, y ellos dicen nosotros inventamos esto, es una estrategia para posicionarse muy fácil, muy fácil, soy el creador, soy el primero, no el único, pero el primero que lo hizo. En revista para caballeros pasó con Penthouse, hasta hay una película, dice Alexander, otro buen ejemplo, fantástico, te voy a poner otros ejemplos de posicionamiento que me gustan muchísimo, obviamente este, explotar los medios de comunicación, si, ya te lo he dicho muchísimas veces, usar los medios de comunicación, o usar las redes sociales de manera masiva, que es lo que a mí me gusta hacer, me encanta hacer, usar las redes sociales de manera masiva, para poder darle mayor prominencia a tu marca, y que sea dominante, mientras tú apareces en todos lados, y tu competencia no aparece, entonces tú eres el número uno, eso es lo que tienes que procurar, mediante publicidad, mediante orgánico, mediante transmisiones, en las redes, mediante Instagram, mediante YouTube, en todos lados tienes que aparecer, y eso te va a hacer una marca, literalmente poderosa. La película se llama Larry Flint, dice Alexander, ser el primero en llegar, entonces como te digo, es una estrategia como Fuji, como Xerox, como, bueno de hecho Canon no es el primero, y por eso Xerox aparentemente le va mejor. Pero, en segundo lugar, no aparece por absolutamente ninguna parte, me gusta muchísimo también, que otra estrategia vi que me gustó, la estrategia de en contra, es una buena estrategia de posicionamiento, como Avis, Avis versus Hertz, no sé si has escuchado esa estrategia, me encanta, Avis sacó su eslogan, Avis es el número dos en renta de coches, pero ¿por qué puedes venir con nosotros? Porque nos esforzamos más, te la repito, Avis es el número dos en renta de coches, pero ¿por qué puedes venir con nosotros? Porque nos esforzamos más, y obtuvo considerables utilidades, porque reconoció que Hertz era el número uno, y no trató de atacarlo de frente, más bien utilizó a Hertz para apalancarse, que es la empresa número uno, ¿sí? para poder lograr posicionarte. Y la verdad es que hay muchísimas, muchísimas estrategias, estrategias para mantener el liderazgo, estrategias para obtener más posicionamiento, estrategias para superar al siguiente nivel, estrategias para qué haces si estás en el primer lugar y quieres bajar más a los segundos lugares, tercero, cuarto, quinto, tiene decenas, cientos de estrategias, la verdad, este libro es fascinante, de Al Ries y Jack Trout, vamos a leer algunos comentarios que están dejando por ahí, ahora es una tienda de productos tecnológicos, en su momento celular Nokia y Blackberry fueron referentes, claro, antes del celular se llamaba, o sea, Nokia es la única marca que había, y Blackberry era el único celular que era, ¿cuál es su Blackberry? ¿no? Literalmente era el referente de la comunicación por chat, las personas mayores en todo dicen Facebook porque no es popular que otras veces, claro, a todo le dicen en Facebook, dice, el primero en compartir música en el 3 fue en Napster, ah, buenos ejemplos, actualmente empresas se posicionaron fuertemente en Facebook, Whatsapp, Instagram, sí, chicos, fantásticos, fantásticos ejemplos, me encanta, me encanta, me encanta, chicos, tengo el curso gratis todavía de dinero con Hotmart, esta semana aprovechen para poder descubrir cómo generar ingresos con Hotmart, si aún no lo has hecho y quieres ganar más dinero, si tienes problemas de dinero o quieres ganar más y vivir mejor, tienes que tener este curso de dinero con Hotmart, tengo una versión gratis y una versión pagada, quiero que veas la gratis, y si te gusta el método, adquieras el curso pagado, esta semana estamos dando nuestros 4 libros totalmente gratis al adquirir el curso de Hotmart, estamos hablando de Millonario en los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito y El Gallo Borracho, estos 4 libros 100% gratis cuando adquieras tu curso de dinero con Hotmart, si quieres el curso gratis de dinero con Hotmart, simplemente manda un mensaje o ve a dineroconhotmart.com diagonal gratis, dineroconhotmart.com diagonal gratis, y ahí vas a tener todos los detalles, espero que te haya gustado muchísimo esta transmisión, es muy grande, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos chicos, quiero inspirarlos, quiero que todos ustedes tengan resultados, hasta la próxima.